Música 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 Big applause, el jefe de las cabinas, Wilfred Rojas, our housekeeping manager, con Costa Rica. And of course, with him, he's going to meet the Spanish stewards in Los Cabinistas. El presidente, el jefe de la cabina, Los Cabinistas. And, our bar team, el equipo del bar, que va a pierna, el equipo del bar y los camaraderos del bar. Y ahora, señores y señores, la persona que ha gestido con mano y con todos los retores de la musea. And now the person who is in charge of all the restaurants de la potencia. And now the person who is in charge of all the restaurants y en charge of all the restaurants, y en charge of all the restaurants. Y ahora la persona respetable de todos los retores del torfeo, our restaurant manager. Y nuestro maître, nuestro maître del maître, d'Alitalia, con la maître de la persona, Gerardo Erobo. Y en el su asistente maître, y en el asistente maître, que manda a un hombre de 2 maître y en el asistente, ¡Annello! ¡Anne! ¡Obe! ¡Anne! ¡Anne! Vamos. ¡Anne! ¡Anne! ¡O web, un saludo y Lesslie flechile al 9-1. ¡ pixel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!